Australia. Fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el puerto de Sydney, destacando las celebraciones de Año Nuevo de la ciudad. La exhibición masiva de fuegos artificiales incluía una cascada de luces y un color de arco iris que fluía del puente del puerto para celebrar la legislación aprobada recientemente que legaliza el matrimonio gay en Australia. Se esperaba que más de un millón de personas se reunieran para ver las festividades. La seguridad era escasa, pero los funcionarios dijeron que no había una alerta particular. Las autoridades de Sydney dijeron que el evento generaría unos 170 dólares millones para la ciudad y publicidad de valor incalculable. Casi la mitad de los juarguistas eran turistas. Nueva Zelanda. Decenas de miles de neozelandeses salieron a las calles y playas, convirtiéndose en los primeros en el mundo en marcar el comienzo de 2018. A medida que amanecía el nuevo año en esta nación del hemisferio sur, los fuegos artificiales retumbaban y crepitaban sobre los centros y puertos de la ciudad, y los asistentes cantaban, se abrazaban, bailaban y besaban. En Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, decenas de miles de personas se congregaron alrededor del esquítoer cuando explotaron cinco minutos de pirotecnia sin parar desde las cubiertas superiores de la estructura. Pero en la cercana isla Huayeké, a 32 kilómetros de distancia, las autoridades cancelaron la exhibición prevista de fuegos artificiales debido a las condiciones de sequía y los bajos suministros de agua para los bomberos. China. Quienes estén dispuestos a enfrentar el frío en Beijing se unirán a la cuenta atrás en la torre de Yong Ding Mengate, una versión reconstruida de la puerta de la era de la dinastía Ming en el extremo sur del eje norte-sur de la ciudad. Se tocarán las campanas y se ofrecerán oraciones en los templos de Pekín, pero las celebraciones de Año Nuevo del calendario gregoriano suelen ser silenciosas en China en comparación con el Año Nuevo Lunaro Festival de Primavera, un tiempo de fuegos artificiales, fiestas y reuniones familiares. Las autoridades de toda China también están en alerta máxima por estampidas o ataques terroristas en grandes reuniones públicas. La policía en la ciudad central de Zhengzhou está poniendo a 3.500 oficiales en servicio en toda la ciudad mientras los residentes se reúnen para ver un espectáculo de luces y un espectáculo cultural en una plaza pública. La agencia oficial de noticias Xinhua informó que el presidente Xi Jinping envió un saludo de Año Nuevo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, diciendo que Pekín está listo para impulsar la cooperación con Rusia en 2018. Japón. Muchos japoneses están celebrando la llegada del Año del Perro de la manera tradicional de orar por la paz y la buena fortuna en los santuarios sintoístas del vecindario y comiendo alimentos de Año Nuevo como fideos, gambas y frijoles negros dulces. En el Sohoji Temple de Tokio se celebraban puestos de carne de puerco a la parque de barbacoa y pulpo, donde la gente se turna para tocar la campana gigante 108 veces a la medianoche, una práctica anual que se repite en otros templos budistas de todo Japón. Los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte ensombresen las esperanzas de paz de Japón, dijo el taxista Masaru Eguchi, de 33 años, quien estaba listo para estar ocupado toda la noche trasladándose a los visitantes del santuario. «La situación mundial se ha vuelto tan compleja», dijo Eguchi, agregando que también estaba preocupado por un posible terrorismo dirigido a Japón. «Siento este sentimiento abstracto de incertidumbre, aunque realmente no tengo idea de lo que podría pasar». Seúl. Corea del Sur. Una mujer reza frente a las linternas para celebrar el Año Nuevo en el Templo Budista de Ho Gies en Seúl. Después de pasar un año agotador que vio a una presidencia derrocada por un escándalo de corrupción y un misil de Corea del Norte disparado nuclearmente después del misil, los surcoreanos ingresan al 2018 con la necesidad de una feliz distracción. Los próximos Juegos Olímpicos de invierno podrían hacerlo. Se espera que miles de personas llenen las calles cercanas al Ayuntamiento de Seúl para una tradicional ceremonia de campanas de entrada para comenzar el nuevo año. El grupo de dignatarios elegido para tocar la campana de Bosingak a la medianoche incluye a Sooran y Vandavi, las mascotas de Tigre y Oso para los Juegos de Invierno y Paralímpicos de Pyeongchang en febrero y marzo. Se espera que decenas de miles de personas se congreguen en áreas costeras del este, incluida Gangneum, la ciudad costera que albergará los eventos olímpicos de patinaje y hockey, para ver el amanecer en 2018. India. La seguridad en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, fue estrecha para evitar que se repitieran los incidentes de presuntas palizas y acoso de varias mujeres durante las celebraciones de Año Nuevo del año pasado. Sunil Kumar, el comisionado de policía de la ciudad, dijo que al menos 15,000 policías estaban de servicio y que estaban siendo ayudados por drones y cámaras de televisión de circuito cerrado adicionales. Filipinas. Horas antes de la medianoche, las autoridades ya habían informado que al menos 86 personas habían resultado heridas por petardos conmemorativos en Filipinas, que tiene algunas de las celebraciones más estridentes de Año Nuevo en Asia. Aunque el número de lesiones se ha reducido en los últimos años, en gran parte debido a los tiempos económicos difíciles y campañas de susto del gobierno, las cifras siguen siendo alarmantes. El presidente Rodrigo Duterte firmó una orden en junio que limita el uso de petardos a áreas designadas por la comunidad, como cerca de centros comerciales y parques. Muchos filipinos, en gran medida influenciados por la tradición china, creen que las ruidosas fiestas de Año Nuevo alejan el mal y la desgracia. Pero han llevado esa superstición al extremo, estallando petardos peligrosamente grandes y disparando armas para dar la bienvenida al nuevo año a pesar de las amenazas de arresto. Turquía. Medidas de seguridad se intensificaron en toda Turquía, que fue golpeada por un ataque de Año Nuevo hace un año que mató a docenas. Solo en Estambul, 37,000 oficiales estaban de servicio, con múltiples calles cerradas al tráfico y vehículos grandes prohibidos de entrar a ciertos distritos. Varias fiestas en la víspera de Año Nuevo fueron canceladas por razones de seguridad. Anteriormente, el 1 de enero de 2017, un asaltante se presentó en el Club Nocturno Reina de Estambul, donde cientos de personas celebraban el nuevo año. 39 personas fueron asesinadas, en su mayoría extranjeros, y 79 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. El domingo, unas 100 personas se reunieron afuera del Club Nocturno para recordar a las víctimas del ataque. Rumania. Se prepara para comenzar un nuevo año en el que se espera que el enfoque sea una lucha anticorrupción mientras el gobierno busca impulsar la legislación los canales de televisión transmiten en vivo desde los supermercados llenos de compradores de última hora, mientras que los salones de belleza reportaron reservas completas mientras los juarguistas se preparaban para las celebraciones tradicionales de copiosas comidas que pueden llegar a cientos de euros. Otros meditaron y oraron en las iglesias y monasterios ortodoxos. En la zona rural del este de Rumanía, los pobladores bailaron plantillas tradicionales para dar la bienvenida al nuevo año, envolviéndose en pieles de oso o vistiéndose de caballos. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Clausio Anis elogió a los rumanos que protagonizaron las mayores protestas desde el final del comunismo.